Confirmado, Infinity Playoffs, tenemos el Top 4, Leviathan y Six Karma ya se espían de la competencia y ahora es mera cuestión de Top 1, Top 2. Es probable que nos crucemos contra Estral en Playoffs, así que nada, seguir viendo, analizando al rival, no solo para intentar asegurar el segundo puesto, sino para ver cómo está jugando Estral. Todo el castigo por parte de Estral, cae entonces el jungla de Leviathan y con esto, con Cede Odo y compañía, se van a quedar con otro partido más, a Kerman que se pone enfrente, no puede que se quede llevar la vida de Snacker, pero sorpresa, sorpresa. Hicimos demasiados empates y eso fue lo que nos costó ahora mismo, pero ya el simple hecho que viene a Playoffs ya es algo motivante para nosotros y es lo que tenemos que enfocarnos y es obviamente la etapa más importante para todos nosotros. Vamos a tener muchísima práctica hasta la última fecha, vamos a aprovechar Six Karma para probar cosas, espero que tengamos más experiencia para Playoffs. Ya a este punto del torneo ya estamos bastante disfuncional como equipo, se puede ver en nuestras partidas, sería muy bueno poder terminar con una victoria, creo que haría la memoria un poco más agradable. Nos queremos ir con una cara en alto, creo que hicimos un muy buen inicio de split, simplemente no pudimos como mantener ese ritmo y veamos cómo sale esta última fecha. Si es como el reviata con un reviata con un reviata con un reviata con un reviata, como me parece un reviata con un reviata. Así que vamos a ganar el campeonato en el campeonato del campeonato.